Hola y buenas. Soy una simple guardiana que hace videos de PvP, PvE y tutoriales de Black Desert. En la descripción podrás encontrar toda la info adicional de este video. También te invito a suscribirte para ver más contenidos como este. Y no temas, en la mayoría de los tutoriales hay una voz humana. No sé si estoy exagerando o es como lo pinto, pero también como dice el meme, en teoría, en teoría, bueno. No creo que esto sea una buena idea. March, estoy de acuerdo contigo en teoría. En teoría el comunismo funciona, en teoría. Es teórico esto porque no lo voy a probar y no tengo que probarlo porque yo sé que no va a funcionar porque... Me refiero a doble distorsión, con todo pen y pegarle a 123 de ataque. A eso me refiero que funcione y evitar reventar antes que te reventen, pero bueno. En teoría, esta wheel es perfecta, por así decirlo, porque tiene todos los dimensiones de esta clase. No le falta ni le sobra. Está en el punto más balanceado que puede existir. La wheel es de gear, ¿no? De gear y después se complementa o se mejora o entreora con cristales, reliquias de hado. Básicamente, la wheel de gear es esta. Fíjense que simple. Primero, Yelmo y estos en dúo, ni siquiera tri en dúo, pero estos dos en pence 20. Pueden tener 11 a 10 y estos en tri, pero bueno, la cosa es llegar a esta defensa que dan estas cuatro posibles. Luego esto, pero pueden ponerle si quieren un... Es mejor si ponen un ogro pen, porque da cuatro más de puntería y sale tres reacciones más. A este nivel ya no es tanto, están tres reacciones por uno de ataque y cuatro de puntería. El ancho de combate esta, que puede estar mejor, porque está en 15, se puede tener hasta aquí 19 y ya mucha gente tiene las tapenas y que esto está mal. De hecho, esto tiene que estar mejor, pero fíjense cómo funciona la persona con nivel 15 recién. Y acá viene la magia. Un Turoz. Una amenaza. Y una aurora. Yo uso este porque ya saben que es un mejor, pero es mucho más gato, nada más. Si tienen un orgánico, pero a ver que están, excelente. O sea, tres joyas de puntería. Uno, dos, tres. Un NARPEN. Es fundamental, porque si no tienen que tener esto en tri. Y ya se va todo la mía expresa, ¿no? Las joyas regaladas de Getina, que en este caso uso el anillo. Y el Nougar, por lo menos en 12. O sea, saben que no lo sube hasta 14, me parece, no, hasta 15, que es que da cuatro más de puntería. Y lo que sería, nada más, hasta acá. Y esto, ¿no? El Bell mejorado tres veces. También tienen que mejorar esta. Esta hay que mejorarla también tres veces. Ahora, ¿por qué digo que esta build es perfecta? Básicamente porque le da todo lo que esta clase necesita. Miren mi touch. Prácticamente estoy de base, porque esto no da puntería. Vamos a ponerlo en el plan de PVP. 900 prácticamente de base. ¿No? Nunca se olviden que... Pueden mejorar con reliquias exclusivas de algo. Pero yo voy a poner una reliquia en específico. Bueno, después voy a hablar de las reliquias. Bueno. Lo importante acá es que hay tres stats que están en armonía completamente. El ataque. Está muy bien por tener lo que tengo. No se olviden que si ustedes se pasan de rosca. Esto lo pasan a pen. O sea, ganan dos más. Esto lo pasan a pen. Ganan dos más. Y este. La aurora a pen. Que ganan dos más. Lo cual. Daría dos por... Tres por dos. Seis. Siete. Este, porque también. Siete. Ocho, nueve. Este sube dos más. Y diez sube este. Estarían en 312. Detalle. 312 si fulean esto mismo. Ah, para mí es pedo, ¿no? Porque ya saben que 3-5 es el límite. Ya después se empieza a dar muy poco. Pero esta misma. Se puede tener hasta 3-5 sin mayores cambios. Porque subo dos niveles estas. Y ya me voy a 3-4. Y con esta subo a 3-5. Y estoy en el bracket final. También hay que destacar que estoy en el bracket final de Dp. A 201. Porque no sube más que esto. Entonces estoy en el mayor bracket DDR. Que es el 30%. Más a nada del bracket de AP. Que es el 305. Que ya debería estarlo. Pero me falta subir esto nomás. Es puro capriota en esta misma build. Entonces yo acá. Me iría a 600. Tranquilamente. Y este DR. Es muy alto. Con que no parezca es muy alto. Porque no estoy bufeado. En otro video. Deje demostrado que el DR. Arriba de 550 funciona. Me faltan 130. Es mucho. Pero. No tengo buff. No tengo buff. Entonces. Ni reliques de ojo. Después tengo reliquias. Así que. Puntería tengo. Yo encima me pongo reliquias de puntería. Eso se va balanceando. Hasta que tengo. Me faltó un poquito de DR. Y HP estoy sobrado. Así que vamos a poner reliquias de DR. Por 273. ¿No? Se puede. Si yo tuviese mejores reliquias. Podría poner una de puntería. Pero no. Las tengo ocupadas. No me acuerdo el nombre. En esta. Acá. Esta. Esta bastante buena. Pero no me da DR. Son lo malo. ¿No? Pero me da más puntería. Así que vamos a poner la DR. Vamos por los vitales. Encima está más mal. Estos. Van. Estos. Bueno. Ya saben. Infaltables. Los Zedcar. Para la puntería. Los Jin para la puntería. Estos cuatro. DR, HP, evasión y blablabla. Estos dos que son exclusivos de guardiana. Son para ataque al suelo. Dan la banda. Es mejor poner esto. Que poner ataques de cristales de ataque humano. Y dos más de DR. Que dan 100 de HP. Y 5 de vida. Ah, no. Tenía equipado otra cosa. Bien. Fíjense que estoy en casi 500 de DR. Sin buff. Bueno. Sí. Oh, se me está haciendo la villa justo. Justo la teniendo la villa. Entonces. Esto. Por atención. Se pone esta. Y el VELDA DR. Porque está mejorado. 503. Y el bonus de la piedra amarilla. Si estuviese mejorada. Me da cuatro más de DR. Este buffito. Estos buffitos. Que los voy a poner porque son baratitos. Yo no siempre con estos. Y miren como va. Parejense de todo. En santo orden. Y ahora justo se me fueron los buff. Así que ahora corto. Y ahora mismo. Buffado con el ****. Bueno. Volví. Ah, vean. 513. Es poco. Es poco. Entonces otra joya. Sí. No es tanto. Lo que hay que considerar. El VELDA tiene una skill. Sin ado. Una skill. Que es arriba Q. Que es esta. Esta skill de por si. Esta es cerca o lejos del enemigo. Que era DR por 10 segundos. Era 15. Es una skill que se usa continuamente. O sea. El cooldown es menor. Al efecto que da. Entonces significa. Se usa todo el tiempo. Ahora tengo 513. 5128. Y pega también. Porque si ustedes que mantienen. Pega en 5128. Y lo mantengo. ¿No? Y aparte tengo. Esto que es un addon. O sea. No es una skill propia. Es un addon. Entonces supongo. A una skill que yo quiera. Que es más DR. Lo este. ¿Ven? Yo le puse DR. A esa. Entonces sí. Pongo tener 513. Prácticamente todo el tiempo. Mantiendo esta rotación. Tengo 513 fijos. Lo cual es mucho. ¿Ven? Y tengo todo el tiempo. Tengo 523. Y si quieren irse de mambo. Ponen unas cosas de arma. Lo que sí hay que conseguir. Para que se active el addon. De las skill que golpea el piso con el hacha. Tiene que estar cerca de él. Llevando su suerte. Esa no. ¿Ven? 528. Es. Un número importante. Pero. No. En esta build. No está tan bueno. Porque justamente. Cuando lo compré el narc. El narc da 5. Y una joya promedio. Da 15. Excepto que se manden. El. El caddry que da 20. Y ahí ya. Hay una diferencia. Para tener que cambiar toda la build. Entonces. Prefiero ir así. Que ya aparte. Me saca un montón de AP. Voy así. Ahí tengo todo el tiempo. 523. 533. Con un montón de ataque. Puntería. Y todo. Me meto esto. Me da. 11%. Hago así. Esto lo da más puntería también. Tiene que mantener esta rotación. Y. Hay que tener en cuenta. Que tengo. 222 de puntería. Sin el bonus de esta. Y sin reliquias. Sin bonus de puntería. Lo cual también. Con solo un escándalo. Reliquias. Y cristales. Sobre este gear. Se puede tener un montón de puntería. Así que. De base. Se tomaría. Esta win. De gear. Esta. Con estas joyas. Con estas cosas. Después. El resto. Se podría modificar un poquito. Pero. Teniendo. Mucho DR. O sea. Se ha visto que el DR funciona. Pero de esta gente. A veces. Y no. Lo mismo que nada. Jaja novata. Seguí intentando balancearte. Todavía no aprendes. Que el chiste. Es estar justamente desbalanceada. En lo posible. Rota como yo. Seguí participando. Guardiana de juguetes. Como te odio. Maldita cosa. Rota y la. Como ya dije. Igual. La mecánica también. Es teórica. O sea. No es teórica. Te voy a agarrar una. De cada uno. De la caña. Es privado. Es lógico. Pero se va a notar. Con creces que no te rota. Se va a notar bastante. El HP alto. Y tanta defensa. Bien puesta. Sí. Bueno. Eso es todo. Y. Nosotros estaríamos. Hablando de nuestro video. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. CC por Antarctica Films Argentina